El presidente Andrés Manuel López Obrador Escritor cercano a la 4T, cercano a Andrés Manuel López Obrador Así lo ha expresado, ha expresado que votó por él Publicó un libro llamado Traición en Palacio Y bueno, pues creo que es interesante escuchar lo que nos dice acerca de esta traición Precisamente en Palacio Nacional Hernán Gómez Bruera, gracias por estar con nosotros en la entrevista Un gusto, Sergio, gracias ¿Quién fue el traidor en Palacio? El traidor en Palacio es el ex consejero jurídico del presidente, Julio Scheribarra Un hombre que se ganó su confianza y que traicionó esa confianza Por varios motivos que se narran en el libro No solamente porque traicionó al presidente de la república Al movimiento del presidente de la república Sino que sobre todo porque traicionó la gran narrativa de este presidente De separar el poder económico del poder político y combatir la corrupción Y digo que traicionó esa narrativa porque es un hombre que buscó Convertirse al amparo del poder en un mega empresario Yo creo que Julio Scheribarra quería convertirse en uno de los hombres más ricos de México probablemente Pero como empresario, ¿en qué empresas tiene él? Haciendo toda suerte de negocios y utilizando a terceros Y sobre todo, Sergio, operando el negocio de la justicia en México Es un negocio que no inventó él, que ya existía antes de él Julio Scheribarra, sin embargo, ya no está en la presidencia Pero el presidente lo despidió diciendo Bueno, no lo despidió, dijo que aceptó su renuncia diciendo que era su amigo Hijo de don Julio Scheribarra, uno de los grandes iconos de la prensa libre en nuestro país Aún así, ¿piensas tú que se comportó de forma indebida? Sí, y hay muchas fuentes que atestiguan esa versión Citas a muchas fuentes, pero la mayor parte no son fuentes cuyo nombre des a conocer Hay mucho miedo en torno a este personaje Y tuve que convencer a muchas personas de que quisieran dar su testimonio Pero muy pocas, muy pocas aceptaron dar sus nombres y sus apellidos Algunos de los testimonios se pueden deducir Y cualquier periodista que se ponga a investigar este tema Y a que haga, digamos, un estudio sistemático de fuentes Creo que llegaría a conclusiones muy parecidas Pero sí hay algunos nombres y también hay documentos Hay facturas de abogados socios de Julio Scheribarra Hay cotizaciones abusivas que presentaron abogados socios Es decir, no... Y han salido además, Sergio, en estos días, después de la publicación del libro Varios personajes a avalar este mismo testimonio Han salido desplegados en la prensa, como el de Jenkins de Landa Han salido tweets, han salido mensajes, por ejemplo, de los cooperativistas Jenkins de Landa fue el tema de la fundación Jenkins, ¿no es así? Cuéntanos un poco No es un caso que yo aborde en el libro Pero lo que yo abordo es cómo este hombre que operaba la justicia en México Cómo una serie de casos que eran de su interés Sistemáticamente caían en los mismos jueces y en los mismos magistrados ¿Por qué? ¿Puede hacer eso un director jurídico de la presidencia? Estamos hablando de lo que ocurría en el Poder Judicial El control que él tenía sobre el aparato del Poder Judicial Le permitió que los casos que eran de su interés y de su red de despachos Que eran fundamentalmente cuatro despachos y sus ramificaciones Una vez que llegaron al Poder Judicial Federal o de la Ciudad de México Se turnaran siempre a los mismos jueces ¿Por qué? Si se supone que el sistema es aleatorio Y que hay un algoritmo que asigna los casos ¿Por qué los casos que le interesaban caían siempre en los mismos jueces y en los mismos magistrados? ¿Por qué? Pues porque había mano ¿Y quién le ayudó? Claro Pues porque tenía ayuda de la presidencia de la Suprema Corte Que es quien preside también el Consejo de la Judicatura Federal Arturo Saldívar en su momento Porque tenía un apoyo decidido en Rafael Guerra Quien todavía es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Y porque había toda una red Y también porque tenía gente en las fiscalías Fiscalía General de la República Y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Sergio ¿Por qué le tuvo entonces confianza el presidente López Obrador? ¿Y por qué al despedirse de él dijo que era su amigo? Pues esa es la gran interrogante que intenta responder el libro Yo creo que era una manera de simular Era una manera de no pelearse con un personaje Que creo que sigue siendo poderoso Y también con un personaje que tenía y tiene información No hay que olvidar que Julio Sherivarra participó como uno de los recaudadores de fondos Para las campañas de López Obrador Este trabajo, digamos, que en todos los partidos políticos Alguien tiene que hacer Y que es una tarea que no muchos quieren hacer Y que Julio Sherivarra la hizo Y pues yo creo que es un hombre que también Sabe cosas y al que se le deben cierto tipo de favores ¿Qué fue lo que te llamó la atención en un principio de Julio Sherivarra? ¿Por qué empezaste esta investigación? La verdad, Sergio, fueron testimonios de gente de la propia 4T Gente que en mi opinión son personas honestas Personas que además tienen, digamos, una convicción Que realmente se cree en el mensaje del presidente ¿Tú te consideras un seguidor del presidente López Obrador? Siempre lo has defendido Yo me considero un seguidor de López Obrador Y también me tomo en serio esa idea del presidente De separar el poder económico del poder político De luchar contra la corrupción Y lo que oía esos testimonios Lo que revelaban es que este personaje Había llegado a despacharse con la cuchara grande Yo lo empecé a seguir desde el principio del sexenio Y escribí algunos artículos sobre él Y claro, me llamó mucho la atención La forma en la que lo despidió el presidente Porque yo ya tenía cierta información Y no me cerraba Y ahí es cuando me puse a investigar más en serio Y a documentar varios casos Y a mostrar cómo lo que los testimonios revelan Es que este personaje había montado Desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Una red de tráfico de influencias Y de extorsión A partir de sus despachos de abogados Y la influencia que tenía en la justicia Cuéntanos de la relación entre Julio Scherer Y los despachos de Juan Collado No es solo Juan Collado Son cuatro despachos Uno de esos, Juan Collado y César González Sobre todo César Porque se habla de Juan Pero creo que César jugó el papel clave en la relación Lo que pasa es que Juan Collado es muy conocido Es el más conocido Pero te diría que no es Ni el más siniestro de los personajes Asociados a Julio Scherer y Barra Ni probablemente el que se llevó Las mayores sumas de dinero Pero cuéntanos de la relación Son cuatro despachos Eran el de Juan Collado y César González Alonso Rivera Gajeola Un civilista González y Barradas El chino y Memo Que probablemente es el despacho Que hizo más negocios en torno a Julio Scherer y Barra Y Ferraez Bennett, Segovia y Gartúa Donde están todos los negocios inmobiliarios Del ex consejero Que ese es otro de los grandes negocios De Julio Scherer Junto con el tema De la cosmopolitana De la industria agroalimentaria ¿Cómo funcionaba el negocio Sergio? Tú llegabas con el consejero jurídico A pedirle alguna gestión Algún favor Algún problema que tenías Algún tema que tenías en la justicia Y el consejero te decía ¿Por qué no vas a ver A este despacho O a este otro despacho O a este personaje? Ellos te van a ayudar Él no ponía ningún precio Tú llegabas con ese despacho Y esto lo revelan todos los testimonios Que yo pude recopilar Llegabas a ese despacho Y ahí se le ponía precio A tu gestión O a la sentencia Que tú querías Este esquema ha funcionado siempre No es la primera vez Lo que pasa es que Julio Scherer Llegó a operar este esquema A la consejería jurídica De la presidencia Con una voracidad Y con un descaro Nunca antes visto Ni con Humberto Castillejos Cuando era consejero jurídico De Peña Nieto Que es un personaje Que operaba de esta manera Pero otros también Han operado así Julio Scherer Llegó a operar ese negocio Y lo que se dice Es que más o menos De los dineros Que se lograban recaudar 70% aproximadamente Iba para el consejero Y 30% Iba para los despachos Y ahí Pero dices Lo que se dice Es que en lo que se dice Queda siempre un grado Son testimonios Que yo no puedo citar Los nombres Sergio Porque tengo que proteger A mis fuentes Eso está bien Y porque son Y porque por secreto Profesional No puedo Digamos Revelar la identidad Yo sé quienes son Esas personas Pero más te quiero decir algo Sergio Este tema no se ha cerrado Hay carpetas de investigación En la Fiscalía General De la República ¿En contra de Julio Scherer? Sí, claro Y de todos estos despachos De abogados Y yo creo que este tema Está lejos de haberse cerrado Yo creo que Es probable que sigamos Escuchando del asunto En algún momento ¿Tú sabes Si se mantiene La relación personal Entre el presidente López Obrador Y Julio Scherer? No lo sé No lo sé Sí sé que hubo Una relación de amistad Pero sobre todo Por Julio Scherer García Por quien López Obrador Tuvo un enorme respeto Creo que uno de los vicios Del presidente Uno de sus defectos Es a veces creer Que las virtudes De los personajes públicos Son hereditarias Digamos Que si tú fuiste hijo Si tu padre Fue un hombre honesto Como don Julio Scherer García Referente ético Del periodismo en México El hijo tendría Que ser honesto Y la verdad Es que es un poco ingenuo No es así Otra cosa que me parece Importante Sergio Que también Creo que es importante Decir es Que siempre me preguntan Es ¿Y cómo es que el presidente No sabía? ¿Cómo es que Él que se dice Tan informado No sabía Cómo operaba Y qué estaba haciendo Su consejero jurídico? Bueno Yo creo que aquí también Es otra de las ingenuidades Del presidente Creer que El inquilino De Palacio Se entera De absolutamente todo Creer que Todo lo sabe Y creer que Su ejemplo Va digamos A iluminar De arriba hacia abajo A todos los demás Pues no No es cierto El aparato Digamos Del estado Es muy grande Y el presidente No puede saber Qué ocurre en todos lados Hasta que no tuvo La información Hasta que no se la llevaron No tomó decisiones Y lo que hizo fue Apartar a este personaje Disfrazándolo De una salida amistosa ¿Y tú piensas Que él lo apartó? Que él destituyó Al consejero jurídico Sí Le quitó todo el poder Todo el poder Hasta que él mismo Decidió renunciar Cuando todavía Julio estaba en funciones En una reunión De gabinete Dijo todos los temas De la relación Con el legislativo Pasan a Olga Sánchez Cordero Primero Y después Cuando asumió a Adán Lo dijo en una mañanera Se va a encargar De la relación Con el poder legislativo Ejecutivo Digo Le dio Con todos los poderes Le dio Pero todos los poderes A Adán Augusto Y fue una humillación Pública A Julio Scherer Y Barra Que al poco tiempo Tuvo que irse Renunciar Comparas en un momento En tu libro Las salidas De Alfonso Romo Con la de Julio Scherer Y Barra Sí Las comparo Porque no es casual Cómo despidió El presidente Alfonso Romo Y cómo despidió A Julio Cuando despide Alfonso Romo El presidente dice Romo está más En mi idea De que lo que importa Es el cargo Perdón El encargo Y no el cargo Y Romo Me va a seguir ayudando Lo dice muy claramente Con Julio No dice eso Sergio Con Julio dice Pero así dijo Es mi hermano Sí Pero eso no importa Porque además Quien conoce A López Obrador Sabe que ni siquiera Tiene mucho aprecio Por sus hermanos Hombre Eso es retórica No hay que tomárselo Tan literal La clave Está cuando el presidente Dice Esta frase de Julio deja Su cargo Y su encargo Porque esto lo que quería decir Es Julio Que ha estado usando Mi nombre Que ha estado hablando A nombre mío Que ha estado haciendo Negocios Usando el nombre Del presidente Ya no puede hablar A nombre mío Por eso no tiene Ni cargo Ni encargo Ni me va a ayudar Ni puede seguir gravitando En la órbita De la 4T Y piensas que Julio Scherer Sigue Tratando de operar En la órbita De la 4T O ya Acabó Eso Julio Scherer Barra sigue Usando nombres Sigue intentando operar Usa el nombre De Claudia Sheinbaum Se sienta con empresarios Probablemente lo esté haciendo Lo esté haciendo En este momento Les dice que está Con Claudia Sheinbaum Les pide dinero Para la campaña De Claudia Sheinbaum Pero en teoría No está en la campaña De Claudia Sheinbaum Yo lo he preguntado En la campaña Y me dicen que Él no ocupa Ninguna figura Que no ocupa Ningún rol En la campaña Hace falta Que la propia Claudia Se deslinde De este personaje Y diga que no tiene Nada que ver Porque si este personaje Está recaudando fondos Que quién sabe Qué va a hacer Con esos fondos Porque Sergio Aquí hay testimonios De personajes Con nombre y apellido Como Miguel González Larrizabal De Chihuahua Que dicen claramente Cómo este señor En plena campaña Le sacó Una suma de dinero Que no se reportó A la campaña Entonces Es un tema Creo yo Delicado Y yo creo que Es un personaje Del cual hay que cuidarse Y hay que Deslindarse Sobre todo Hernán Gómez Bruera Escritor y periodista Gracias por invitarnos A leer Traición en Palacio Gracias a ti Sergio Como siempre Y a usted amigo Que al vernos Y escucharnos Hace posible este programa Se lo agradezco también Esto es todo por hoy Pero no se le olvide Nos vemos la próxima ¡Gracias!